Quiero que empieces el culo a menar Dale mi negra vamos a bailar Y te muevo para acá, te muevo para allá Te muevo para acá Dale mamita no te hagas rogar La cumbia del negro te pone a gozar Y te mueve para allá, te mueve para acá Te mueve para allá Te mueve para acá, para allá, para acá Quiero ver las manitos de la chica, sí chico Quiero ver las manitos de la chica, sí chico Viene arriba, mata arriba Y los negros tomando su cerveza, están de la cabeza Tienen toda la noche pa' jalar Y la piba moviendo la colita, me muestran su tanguita Meneando pa' delante y para atrás Y los negros tomando su cerveza, están de la cabeza Tienen toda la noche pa' jalar Y la piba moviendo la colita, me muestran su tanguita Meneando pa' delante y para atrás Quiero que empieces tú la a menear Dale mi negra, vamos a bailar Y te mueve para acá, te mueve para allá Te mueve para acá Dale mamita, no te hagas rogar La cumbia del negro te pone a gozar Y te mueve para allá, te mueve para acá Te mueve para allá Te mueve para acá, para allá, para acá Quiero ver las manitos de la chica, sí chico Quiero ver las manitos de la chica, sí chico Viene arriba, mata arriba Y los negros tomando su cerveza, están de la cabeza Tienen toda la noche pa' jalar Y la piba moviendo la colita, me muestran su tanguita Meneando pa' delante y para atrás Y los negros tomando su cerveza, están de la cabeza Tienen toda la noche pa' jalar Y la piba moviendo la colita, me muestran su tanguita Meneando pa' delante y para atrás Qué hermoso come trapos sin dientes Y toma leche sin pan Música 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 Música